muchachos bienvenidos a través de responsable de tv sean ustedes bienvenidos a través de esta plataforma arroba irresponsable en todas nuestras redes sociales y tenemos la versión de podcast en apple music spotify y amazon music donde pueden escuchar esta entrevista y todas las que estamos haciendo me voy a conectar a la distancia con unos muy queridos amigos y me da mucho gusto y ustedes me pueden ayudar para recibir con mucho cariño y con un fuerte aplauso a los ex y roten bravo cómo están bienvenidos mucho gusto en verlos cómo va todo mi vaca pues aquí trabajando ya ves que no hemos parado esta pandemia y pues ya vienen cosillas nuevas qué elegancia la de francia dónde están en el estudio este estamos aquí desde los estudios buena onda salas de ensayo que es donde prácticamente es nuestra casa desde hace ya como dos años ensayamos aquí y este es nuestro ensayo de siempre casi aquí ensayamos y aquí hacemos como muchas cosas de sexy roten y la verdad es que también es un lugar bien chido para ensayar aquí en la ciudad me da muchísimo gusto saber que están bien que están producidas en música son unos muy queridos amigos ya son de esta casa son parte indispensable de irresponsable tv es más no podemos contar nuestra historia sin la colaboración y el trabajo de ustedes y qué chido que no han parado la marcha porque finalmente pues han sido unos tiempos bien difíciles estos los de la pandemia pero pues si estuvieron ensayando y estuvieron produciendo cuéntenme de qué va qué va qué va a ver qué sorpresas bien qué sorpresas vienen y por favor antógenos no pues igual el querido jorge creo que estábamos platicando la otra vez que de los primeros shows que vivimos haciendo fue creo que responsable tv después cuando fue tu aniversario y todo eso la verdad es que el responsable ha sido también un medio que nos ha estado con nosotros no y también eso te lo agradecemos que chido al contrario muy gusto oigan y cuéntenos que han estado produciendo pues estamos produciendo ya bueno ya terminamos el disco que vamos a estar lanzando ahorita ya sacamos dos rojas de ese disco lo hicimos prácticamente en la pandemia estuvo cuando empezó el encerrón y todo esto nosotros ya íbamos a hacer el disco desde desde antes íbamos a entrar como por marzo al estudio y justamente fue cuando llegó este tema de pandemia y de encerrarnos y todo entonces ya habíamos contestado a mauricio tenazineza también nos reunimos con él estuvimos ahí platicando y pues no se pudo armar en ese momento nos esperamos un rato más y la verdad es que también estuvo chiquido porque funcionó para pues para terminar de hacer las rolas de terminar de trabajar como toda esa parte de preproducción un poco también a la distancia pero también clavados en eso en mandarnos las ideas o sea creo que trabajamos y avanzamos de alguna forma chida y pues eso es lo que viene ahorita ya terminamos de vuelve y ya pasamos que va a venir también en este nuevo disco y que es parte de ese trabajo que estuvimos haciendo durante la pandemia y también a tardecer de diciembre que es la otra canción que ya tenemos de este nuevo disco cómo han evolucionado no nada más por estos tiempos de distanciamiento social y que tuvo que me imagino que cambiar la organización hacia el interior de la banda pero cómo ha cambiado la forma de trabajar de componer de ponerse de acuerdo de llegar a puntos en común en ya estos años que van trabajando juntos cómo ha evolucionado en ese sentido después de estos años pues creo que bueno siento un poco que la pandemia nos ayudó a trabajar a la distancia ya sabes empezamos como mandame tus ideas yo hago batería guitarras de bajo entonces yo creo que también esa parte nos sentimos un poco más libres cada quien de trabajar sus partes ahora sí que individualmente esa eso estuvo padre y aparte que ahora que bueno que nos produjo mauricio terracina nunca habíamos trabajado con un productor externo como la banda o sea casi los bueno el disco que tenemos antes lo producimos nosotros nos ayudó porque añes ahí con sonidos y toda esa onda pero ahora con trabajar con una persona externa la banda totalmente es padre porque también aporta muchas ideas y aporta o sea si evolucionamos tanto en ejecución como en la manera de la creatividad de cada uno estos temas los van a ir soltando poco a poco cómo va a ser la dinámica o se van a esperar a tener el disco el disco nada más va a salir en plataforma también va a salir de forma física cómo es un poco la planeación que tienen para la distribución de este nuevo material por ahora ya sacamos dos tolas van a venir al final en este disco y la intención sin decir sacando rolas y soltando una rola cada mes y medio aproximadamente hasta completar el disco que son 10 tracks que vendrán en él y ya de hecho ya ahora que salga el próximo 5 de noviembre tenemos el lanzamiento de algo cruel que es el nuevo sencillo que es el cirrote y que bueno pues ya vendrá en este disco y que también ya en ese en ese lanzamiento vamos a mostrar también ya la portada y el nombre del disco y ya lo estaremos soltando que para que antes de no sé hasta abril mayo ya esté el disco completo arriba y lo estaremos soltando por ahora lo estamos haciendo así nada más de forma digital y bueno ahora qué más podemos hacer en temas de distribución ahorita ya alcanzamos a ver un poco para deslumbrar un poco esa nueva normalidad cuándo tienen planeado o si tienen planeado una presentación este en qué va esa organización cómo y qué les gustaría cómo les gustaría ese fiesto no dónde cómo y a cuándo pues estaría padre hacer la presentación del disco igual estamos planeando un par a diciembre igual como vayan avanzando las cosas así que no tenemos nada como concreto pero si estamos pensando la realidad es que también estamos como lo que queremos también es soltar las rolas que también la gente las escuche y las podamos empezar a compartir un poco porque al final creo que también para nosotros como banda quizás no tenemos al momento tanto acceso a tantos espacios por ahora y ya se irán soltando pero también la realidad es que lo que queremos es concentrarnos en que en que las rolas o sea las escuchen que y preparar algo ya para el tal cual el lanzamiento del disco pues y armarlo armar un reventón como dices en grande un fiestón destrozar el lugar oigan y este cuál será un sueño a cumplir este alguna meta que venga próxima cuál les gustaría que fuera como pues un sueño que les gustaría cumplir en a corto y mediano plazo para sexy roten bueno yo creo que como todos o sea como todas las bandas creo que llegar a festivales importantes como un divertino es el próximo paso que nosotros estamos buscando es algo que tratamos también o pensamos mucho con este nuevo disco la verdad es que estamos bien contentos con el resultado del disco no es un disco que pues sí sí estuvo como muchos contrastes y lo podrán escuchar también en muchos sentidos muchos cambios y también está pensado esa forma para también exista como un cambio en quizá en el sonido un poco y buscar o sea ahora sí ya ese tipo de festivales no yo creo que un sueño si lo podemos ver así a corto o mediano plazo pues es tener una presentación del disco fortman o hacer un fiestón como dices y buscar en un festival como vive latino y poder estar tocando en realidad llevando la música a todos lados o sea la realidad es que eso es lo más importante siempre si en toda la república mexicana o sea estaría padre es una jirita ahí de varios lugares que no se hace de mex no porque ya tocamos aquí siempre chingón pues ojalá y se cumplan esos sueños que llegue muy pronto los festivales que llegue muy pronto vive latino y que la presentación del disco sea un verdadero fiestón loco en diciembre saben que desde este lado se les quiere se les este extraña mucho ver arriba de un escenario y de verdad les deseo todo el éxito que siempre se merecen y mientras tanto les mando un abrazo fuerte y espero verlos pronto bien entonces mi backup muchas gracias por el espacio aquí estamos ya sabes a la orden muchísimas gracias te mandamos también un abrazote y ojalá podamos pronto armar algo con el responsable este otro toquino será un gusto y ya dejen hablar a los otros dos nada más ustedes dos son los este no tiene nada que decir abrazo a los cuatro un aplauso fuerte para sexy roten a través de responsable tv muchachos y no olviden suscribirse a través de nuestras redes sociales arroba y responsable tv en todas ellas en nuestra versión de podcast en apple music spotify y amazon music y también nuestro canal de youtube cuídense mucho mi nombre es suerte vaca y por acá andamos adiós y y Gracias por ver el video.